Viajando a tu mundo del pasado Si dices mi nombre yo te iré a buscar Si dices mi nombre yo te iré a buscar Sufácil a tu mundo del pasado Si dices mi nombre yo te iré a buscar Me lo debes según tuusteras Te iré a buscar Estudiste lo que creo y siento Que ya no me tendrá este momento El pasado es un recuerdo y los sueños Creceré siempre, crecerá Acta, 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 acta. ¡Va a estar dos puntos!